Escuchen, muchachos. Tienen un hotel tan agradable que decidí pasar mis vacaciones con ustedes. Lo sentimos, señor. ¿No hay lugar? Yo creo que siendo este un hotel tan elegante, debí usar traje y corbata. Y ahora el rey y sus amigos en Fiebre de Oro. No hay nada como acampar junto a la madre naturaleza. Tú lo has dicho, rey, pero esto será un gran fracaso. Un fracaso, tú lo has dicho. La máquina está hirviendo. Te apuesto a que estamos sobrecargados, dientes. ¿El gran hipopótamo empacó? ¿Qué fue lo que empacaste? Solo lo más necesario, rey. 200 kilos de hamburguesas, 50 pasteles de manzana, una docena de pasteles de chocolate. Parece que se avecina una tormenta. Será mejor acampar aquí. Levantemos la tienda cuanto antes. Vamos, chicos. ¡Teprista! Ya está bien, Yuka. Ya está bien. Este es el último clavo, rey. Justo a tiempo, Clyde. Se viene un fuerte viento. ¡Aquí viene! ¡Ayúdame, Clyde! ¡Ayúdennos todos! ¡Ayúden! No fue mi intención, rey. ¡Ey! Ahí hay una cueva. Entremos mientras pasa la tormenta. Aquí estamos seguros. ¿Qué hacemos? ¡Ayúdame, Clyde! ¡Así! ¡Ales! ¡Ayúdenme! ¡Corre! ¡Corre! ¡Estoy corriendo! ¡Estoy corriendo! Oye, Ray, ¿por qué está tan enojado? Porque estaba hibernando y nosotros lo despertamos. Clive, vas a cantar una tierna canción de cuna. ¿Qué? ¡Canta, Clive! ¡Canta, Clive! ¡Canta, Clive! ¡Está bien! Duérmete, niño, duérmete ya. Duérmete, niño, duérmete ya. Pon bien el coco y te comerá. Duérmete, niño, duérmete ya. Creo que ya se durmió. Lo lograste, Clive. ¡Hace frío en esta cueva! Necesitamos más papel para atizar en fuego. ¡Aquí está, Ray! ¡Ay, esperen! Esto no es un papel, es como un pergamino. ¿Dices que es como un pergamino? Ajá. Déjame ver de qué se trata. Casa de tesoro de oro. ¿Casa de tesoro de oro? Gran hipopótamo, ¿tú qué entiendes de estas cosas? ¿Qué cosa querrán decir con casa de tesoro de oro? Pues seguramente deben referirse a algún tesoro. ¿Tesoro? ¿Será de oro? Y mira lo que hay detrás, Ray. ¡Debe ser el mapa de algún tesoro español escondido! ¡Increíble! Todos los que estén a favor de que pasemos el fin de semana buscando oro y nos hagamos ricos, digan ¡Ey! ¡Increíble! 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 Muy bien, mi amigo. Parece que hemos encontrado algunos tontos en el bosque. ¡Ah! ¡Ah! Parece que sí. De acuerdo con el mapa, la carretera se encuentra por un camino llamado Chinook. Se dice Chinook. Es una antigua palabra de la India. ¡Chino, Chinook! Debemos encontrarlo para llegar al tesoro. ¡Tesoro! ¡Bien! ¿Qué te parece? Oigan, muchachos, ¿necesitan ayuda? Sí, caballero. Buscamos un camino llamado Chino. ¡Chino, Currey! ¡Ah! Sí, 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 sí. Creo que se están refiriendo a aquel camino. Muchas gracias, amigo. Es un placer ayudarlos. ¡Es un sujeto agradable! ¡Creo que ya estamos por llegar! ¡Cuidado! 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 Este lago no se encontraba en el mapa. Deben haber puesto el tesoro ahí antes de construir la presa. ¡Si el tesoro está debajo de toda esa agua! ¿Cómo vamos a...? ¡Calla! Como de costumbre, el rey tiene una gran idea. ¿Cómo ven? Todo lo que tenemos que hacer es flotar y luego bucear para buscar el tesoro. Nosotros esperaremos a que lo encuentren y luego actuaremos. De acuerdo con mis cálculos, ya casi debemos estar sobre el tesoro. ¡Fantástico! Bien, desde, detengámonos aquí. ¡Claive, lanza el ancla! ¡A la orden! ¡Claive! ¡Claive, sácalo! ¡Ya sabes cómo es cuando se disgusta! ¿Cómo estaba el agua, rey? Parece ser que ya lo encontraron. ¡Manos a la obra, mi amigo! ¿Tú crees que resulte? Resultará siempre y cuando el gran hipopótamo no deje de enviarnos aire. ¡Ey! ¡Tendremos problemas! ¡Saltemos dientes! ¡Me pasó cerca! Sigamos buscando. ¡Ey, ey, ey, ey! Es un antiguo galeón español. ¡Y mira esa vieja carreta! Dice, tesoro de oro. ¡Ey! ¡Lo hemos encontrado! ¡Sí! ¡Muy bien, amigo! ¡Haz lo que debes hacer! Lo llevaremos a la superficie. ¡Es el mojabundo! ¡Es el mojabundo! ¡Y se lleva nuestro tesoro! ¡Ey! ¡Aquí no hay ningún tesoro, dientes! ¡Solo latas de chiles muy picosos! ¡Tesoro de oro, chiles! ¡Y esta cosa no es un mapa de tesoro! ¡Es un menú de un restaurante mexicano! ¡Mira! ¿Qué? ¡La X marca el lugar donde se encontraba el restaurante! ¡Antes de llegar al lago! ¡Yo diría que los chiles están espléndidos! ¡Oigan, muchachos! ¡Yo saqué eso a tierra! ¡Así que me pertenece! ¡Puedes quedárselo! Como dije antes, no hay como acampar en la madre naturaleza. Díganme, ¿qué hay para comer? Bueno, tenemos chiles fritos, chiles asados, chiles habaneros, chiles cocidos, chiles manzano, chiles serrano, chiles pastillas, chiles anchos, chiles poblanos, chiles... ¡CALLAN! ¡Vamos a la nevería! Después de esto lo único que quiero es algo dulce. ¡Vamos a bailar dramateding y quedárselo! ECRE ¡Famtitán,inizERTes! iono nombreux languages, incluso al encontrarse... ¡Famtitán,14キlas! ¡¡ sunnystä. ¡F stead, silencio! A la heredک Vienna ¡F känna mac�工! ¿Está en Có fito? ¡Suscríbete al canal!